Es un día de sufrimiento, un día de lucha y bueno, vamos a terminar este truco con tranquilidad. Se ha sufrido mucho, pero bueno, hemos llegado bien. Nairito, de todas maneras lo seguirás intentando. Bueno, no hay piernas realmente, vamos a seguir rodando y a terminar bien. ¿Lo que se espera para mañana, Nairo? Una nueva etapa de sufrimiento. Vamos a pasarla un poco mejor que hoy. ¿Para usted no se baja, Nairo? No, 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 ya. ¿Hasta París? Hasta París. ¡Suscríbete al canal!